¡Suscríbete al canal! 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 Yo te daré todo lo que he soñado, todo lo que he cantado, todo lo que he perdido, todo lo que he vissado, todo lo que he vivido. Y te daré ogni algo, ogni tramonto, el suelo en ese momento, el silencio de la noche y mi padre que regresaba. Yo te daré, yo te daré, el miro primero día a suelo, la que no me che volaba, el suelo a suelo, el suelo a suelo. Yo te daré, e ancora stai, le vigile di Natale, cuando dice mi mamá, le dammi, le dammi, le dammi, cuando te venís. Yo te daré, yo te daré, tutti i giorni che ho alzato, il pugno al cielo, y te ha pregato, el suelo, y te daré la gloria a suelo. Y te daré la gloria a suelo, todo lo que he vivido, del pugno al cielo, del pugno al cielo, y te daré la gloria a suelo, que eres el fero en el norte, cuando diré que, le dammi, En el momento, en el momento, en el momento, en el momento, en el momento. Vedi, la que tu soy la vida, se ve todo es fácil, da que la vida en el momento, se no se puede que hay, porque en el momento, se no va a mi visita mi ha achito, por lo que tú sabes, por lo que yo soy, por lo que yo soy. Un miliaco, un assassino, un camocardino, una pianta, un verbo, un fiato, un anteprote, un ascoltato. Cosí estará conmigo. Cosí estará. Non habrá mai visto el mare, non habrá fatto l'amore, scritto niente sui miei fogli, visto nascere le pipi, que no habrá. Dimenticherá. Quante volte credú, amado, ¿sabes? Como se no le avessi mai, credú. Como se no le avessi mai, amado, mai. Mi perderá. Una notte d'estado, che non ci son più stelle, una notte di piaggio sottile, e non potrai bagnare la mia pelle, e non saprò sentire la bellezza, che ti mette nel cuore la poesia. Perchè non me interessa una vita. Non è più una mia. Voy a darmi un cambio. È solo un cerebro. Falle nel inferno. È solo un cerebro. È solo un fluo. Tori dal mio dietro. È solo un asetro. È solo un cerebro. È solo un cerebro. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música